Te llamé, te busqué, no te encontré Te escondiste y mentiste, tengo algo que decir Te rendiste, pero escúchame Me dijiste, me querías y con otra te vi el otro día No te creo, no estoy ciego, tú ensayas No lo negas, dices que me amas Tus historias ya me las sé No, ya no te quiero No, 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 ya no te creo más No, ya no te quiero No, 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 no te deseo más So que out of my head, out of my mind, out of my words and out of my life No esperaba eso de ti, fuera de aquí No creíste, me perdiste y ahora que crees, me olvido de ti No, ya no te quiero No, 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 ya no te creo más No, ya no te quiero No, 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 no te deseo más Si llamaste arrepentido, no te contesté Tu recuerdo fue agolento el otro día, lo quemé No está historia, ya es historia de tu nube y yo ya te bajé Tú pensaste, esperaría que vinieras aquí todo el día No creíste que otro chico dulcemente me amaría No seas que me amas, yo de él ya me enamoré So que out of my head, out of my mind, out of my words and out of my life No esperaba eso de ti, fuera de aquí No creíste, me perdiste y ahora que crees, me olvido de ti No, ya no te quiero No, ya no te creo más No, ya no te quiero No, 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 no te deseo más No, ya no te quiero No, 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 ya no te creo más No, ya no te quiero No, 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 no te deseo más